Para la rehabilitación y construcción de nuevos espacios educativos, el gobierno de Robert Moreira Valdés invierte 129 millones de pesos adicionales del programa Escuelas al 100. Lo anterior se puso de manifiesto al supervisar los trabajos de ampliación de la Escuela Secundaria Técnica Nº 96 de la Colonia Nueva España de esta ciudad, donde el mandaterio estatal estuvo acompañado del secretario de Educación Jesús Ochoa Galindo y la titular del ICIFED Liliana Aguirre Sepúlveda. Se destacó que gracias al respaldo del presidente Enrique Peña Nieto se autorizó una partida adicional a Coahuila por el orden de los 129 millones de pesos para la ejecución de múltiples acciones de infraestructura educativa. Estos recursos son adicionales a los más de 320 millones de pesos que se aplican en planteles de educación básica y superior durante el presente ejercicio. El gobernador Robert Moreira subrayó que la educación es prioridad para su gobierno, por lo que gestionó y se obtuvo un incremento del presupuesto original en beneficio de más instituciones educativas de todo el Estado. La directora del plantel, Ana Helena Reyes, informó que se atienden a 298 alumnos, quienes en breve cursarán sus estudios en amplias y modernas instalaciones. Se aplica una inversión de más de 4.3 millones de pesos en la construcción de dos aulas, taller de cómputo totalmente equipado, rampas y muro exterior ya terminados. Se rehabilita el edificio B con la colocación de pisos, luminarias, nueva red eléctrica, hidráulica y sanitaria, así como el remozamiento de baños para hombres y mujeres. En estas obras se invierten 1.2 millones de pesos del programa Escuelas al 100. Para RCG Informa, Carlos Hernández.